Esto es África en dos minutos. La África en dos minutos. Una mirada rápida a lo que está pasando en el continente áfricano. Un regard rápido sur la actualidad africana. 50 días sin Internet en Camerún. El gobierno de Yaoundé mantiene Internet cortado en zonas de habla inglesa del país, noroeste y suroeste. La medida busca boicotear las protestas que desde noviembre se han producido en estas partes del país, entre las que cunde el descontento al sentirse discriminadas respecto a la mayoría de habla francesa. Parte de la población de habla inglesa protesta para exigir la aplicación del bilingüismo que establece la Constitución. Más de 100 personas han sido detenidas y se han producido varios enfrentamientos entre manifestantes y policía a lo largo de las últimas semanas. El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ya está en casa después de semanas de especulaciones sobre su salud. Buhari viajó a Londres en donde pensaba quedarse 10 días, pero ha permanecido un mes y medio fuera. Desde el 15 de febrero no había ninguna foto oficial en la que apareciera el presidente alimentando todo tipo de sospechas sobre su estado de salud. Madagascar. El ciclón en agua causa al menos 5 muertos y más de 12.000 siniestros. Diques rotos en el norte, deslizamientos de tierra, bloqueos de carretera o cortes de electricidad en el este son algunos de los destrozos del ciclón en agua que se ha convertido en una tormenta tropical. Todos los aeropuertos y aeródromos del país se mantienen cerrados hasta nuevo aviso mientras que varias zonas de Madagascar permanecen en alerta roja. La sudafricana Winnie Mandela ingresa en el hospital. La histórica líder que luchó contra la parjet y exesposa del fallecido Nelson Mandela, Winnie Madig y Zela Mandela, de 80 años, fue el jueves ingresada en un hospital para proceder a su observación tras someterse a un rutinario chequeo médico. Facebook se inspira en África. El jefe de productos de la red social Facebook, Chris Cox, ha visitado Nigeria, Ghana y Senegal para entender cómo los desarrolladores de tecnología y los empresarios están creando servicios y contenidos adaptados a las necesidades locales. Se acabaron los dos minutos. Síguenos en mundonegro.es.